La luna está llena y la Iglesia Católica conmemora los santos de Gabriel, Abundio, Antígono, Baldomero, Basilio, Procopio, Honorina. Hoy República Dominicana cumple 177 años de independencia. El 27 de febrero del 2021. Un día como hoy, 1844, a las 11 de la noche es proclamada la independencia de República Dominicana en la puerta del conde, antiguo bastión de San Genaro, al grito de Dios, patria y libertad. 1883, se dispone el cambio de nombre de puerta del conde por puerta del 27 de febrero. 1845, son fusilados María Trinidad Sánchez, Andrés Sánchez, tía y hermano de Francisco del Rosario Sánchez, así como el venezolano José del Carmen Figueroa, por la alegada conspiración contra Santana. 1854, se promulga la constitución que crea el cargo de vicepresidente de la República. 1872, nace en Puerto Rico el niño Joaquín Balaguer Lespierre, padre del fallecido expresidente de la República, doctor Joaquín Balaguer Ricardo. 1884, son traídos desde Venezuela, donde estaban sepultados los restos del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y son inhumados en la Catedral de Santo Domingo. 1911, son trasladados desde Higüey a Santo Domingo los restos de Antonio Duvergé. En 1963, se instala el gobierno constitucional precedido por el profesor Juan Bosch, asistiendo a la ceremonia, prestantes personalidades. Fue el 27 de febrero de 1963 que tomó posesión el profesor Juan Bosch, que fue electo en diciembre. 1972, el presidente Balaguer anuncia ante la Asamblea Nacional la expropiación de los terrenos baldíos y la adquisición por el Estado de los terrenos cultivados de arroz, que se beneficien los canales de riesgo construidos por el gobierno. Se considera que esa decisión del doctor Balaguer marcó lo que se llamó la reforma agraria de Balaguer. En las efemérides internacionales, tenemos que en 1594 se corona el rey de Francia, Enrique IV, primer monarca de Borbón. 1766, nace el economista y filósofo Malthus, Thomas Robert Malthus. 1900, se forma el Partido Laborista Británico en conferencia de los sindicatos socialistas de Londres. 1989, se producen decenas de muertos y heridos durante una revuelta popular en Caracas, Venezuela, contra la subida del precio de gasolina y del pasaje. 1989. 1991, el presidente George Bush anuncia el fin de las hostilidades en la Guerra del Golfo. 1999, Nigeria celebra elecciones presidenciales que ponen fin a 15 años de gobierno militar y el triunfo de Olusegun Ovasanjo. 2006, el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas inicia contra Serbia y Montenegro el primer proceso de genocidio contra un Estado. y en el 2010, un terremoto de 8.8 grados afecta a Chile, dejando 708 muertos. Un día como hoy, nacieron Miguelina Pimentel y Doris Navarro, farmacéuticas. El señor Máximo Antonio Hernández, el empresario Percio Alejandro Pérez Polanco, la doctora Judith Minaya. La doctora Minaya es dermatóloga y fue la primera esposa del doctor. Edgar Contreras, el sociólogo y senador de ASUA, ex senador de ASUA, Rafael Porfirio Calderón Martínez, senador de ASUA en dos ocasiones, diputado por ASUA, secretario administrativo de la Presidencia y ministro de Hacienda. El doctor Fernando Valle Pérez, el doctor Valle Pérez pertenece a la generación del 65 de graduados de la universidad y fue director del Hospital Salvador B. Gautier. La empresaria Mariana Gómez Franco, el ingeniero y poeta Naim Arbaje Andreu, el empresario y exdiputado del PLD, Elvin Antonio Fulgencio, la publicista María del Carmen de la Cruz, el fotoperiodista Andrés José María Terrero Pérez, la señora Nabila Varela Sánchez de The Camps. Nabila Varela es la esposa de Miguel The Camps, productora de televisión, profesora universitaria. Felicidades a doña Nabila Varela de The Camps. Un día como hoy nació uno de los hombres que más ha promovido su tierra natal. Abogado, ex senador reformista por la provincia de Espaillat, articulista y promotor de Moca, José Abigail Cruz Infante. Abigail Cruz Infante, reformista, es y fue un gran promotor de su provincia. Un día como hoy nació uno de los padres de la televisión dominicana. Fue el que reivindicó al trabajador de la televisión, creando salarios y posiciones honrosas en la televisión. Un día como hoy nació Leonel Almonte Vázquez. Leonel fue el mecenas de la candidatura del doctor Salvador Jorge Blanco. Fue asesor presupuestario y fue fundador del Banco Universal. Se vio envuelto en la crisis bancaria de los noventas y fue acusado y guardó prisión por acusaciones que le hicieron. Pero eso no quita que en sus inversiones fue el que reivindicó la televisión en el orden de salario. Quiero decir que algún día alguien resaltará en la historia de la televisión que su gran fundador fue J. Arismendi Trujillo Molina, fundador de Radio Televisión La Voz Dominicana. Llevándola a niveles que todavía hoy no se ha podido llevar el Canal 4. Pepe Bonilla fue el hombre que democratizó la televisión llevando noticias, comentarios y programas que llegaron al corazón del pueblo. José C. Morile, el hombre que llevó los micrófonos a los barrios, al pueblo. Canal 13. Leonel Almonte, el que llevó los trabajadores de la televisión a tener sueldos dignos. Y Antonio, perdón, Germán Emilio Ornes, que creó la televisión moderna, Teleantillas. Finalmente, el señor Ramón Báez Figueroa, que logró un grupo de canales y radios que tampoco se han podido igualar aquí en República Dominicana. Sé que para muchos no es agradable ese reconocimiento, pero la verdad es la verdad. Bien, hoy es 27 de febrero y nosotros tenemos que dentro de un rato el presidente Luis Sabinader irá al Congreso Nacional a rendir cuentas por primera vez en su mandato. De eso y de muchas otras cosas hablaremos en un momento. Gracias. Gracias.